¿Vas a cantar, verdad? ¿Vas a cantar con nosotros? ¿Quién es el? Yo sabía que me venía. ¿Quién es el ingeniero? ¿Por qué tuve que le das? ¿Por qué tuve que le das? ¿Por qué tuve que le das? Sí, de antes de esto. Bueno. Otros años lo que hemos hecho, bueno, en primer lugar, yo no subo aquí, yo no tengo... Inma os quiere disculpas, no ha podido estar, está en Andalucía, su madre está con problemas de salud y ha tenido que estar acompañándola, le ha dado mucha rabia, pero no ha podido estar y nada, que lo sepáis. Otros años lo que hemos hecho, lo que estáis hace un poquito más tarde, era coger un tijacita para tomar unas cervejitas, unas probacolas, etc, etc, pero este año, como era esta hora, dije, ah, pues cogeremos unos croissantcitos, unos cafés, pero era como muy raro, como nunca sé la gente que va a venir realmente, he reservado ahí enfrente, el parquetipo del hotel, pero luego si queréis nos va a tomar un café con los puntos, etc, etc. He preferido, he pensado que era la mejor opción, porque no sabía que a estas horas los amanecería. Bueno, nada, yo quería deciros unas cuantas palabras al grupo. Nada, cada año cuando se va la gente da pena, es verdad, que da pena porque has estado tres años con esas personas, más o menos, ¿no? Pero en nuestro caso hay un aspecto especial y no lo digo siempre, podéis ver los vídeos de otros años, porque creo que es un grupo que se ha conformado con, que cada uno de vosotros sois muy buena gente y eso es muy bonito. Más allá del talento que tenéis, que lo tenéis todos, es un grupo de muy buena gente y ha sido muy bonito trabajar con vosotros desde esa parte humana y eso no siempre se puede decir, porque al final aquí hay mucha gente y gente de todo. Además habéis demostrado esa parte humana en muchos aspectos, en cómo os habéis sobrepuesto a los problemas que ha ido habiendo, que ha ido viendo, pues, no diga. ¿Qué haces? Estoy un poco emocionado, ¿eh?, de esta despedida, os lo digo desde la próxima, ¿vale? También es un grupo que empezó como todos, ¿no?, con muchos alumnos, era un grupo ya difícil desde el principio, desde el principio, o sea, es que no trabaja gente, que hay gente que no, o sea, siempre fue como, pero al final vosotros seis, y aquí habéis perseverado y eso habla mucho en cuanto a lo que significa esta procesión, que ya lo sabéis que esta profesión, es una carrera de fondo, o sea, no es un sprint que de repente te salga algo, sino para poder vivir de esto, es una maratón. Ya habéis demostrado que para maratones, para dificultades, para todo esto estáis preparados y preparadas, así que enhorabuena, porque creo que eso es interesantísimo. Y bueno, que os voy a echar de menos, y os lo digo de verdad, os lo digo de verdad, y que creo, y os lo he ido diciendo por mi lado, que tenéis más talento y más capacidad actoral de la que a veces vosotros mismos, vosotros mismos os pensáis. O sea, que no infravaloráis la capacidad de lo que tenéis, porque habéis sido capaces de sacar obras, escenas y tal, a base también de vuestro tesón, y eso lo sabéis, y eso también habla mucho de vosotros. Entonces, nada, carrera de fondo, maratón y a currarnos. ¿Lloráis? ¿Quieres comentarles algo a esos chiquillos? No, 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 no. Pues si os parece, os voy a, os voy a, os voy a nombrarlo en el orden que tengo aquí los diplomas, subís al atril y comentéis lo que queráis, y os apetece el otro, ¿vale? Pues no sé si ha venido, Nicolás de Castro, así, salió. Adelante. Un momento. Qué nervios. No tengo nada preparado. Diploma fin, el fin. No, pues nada, ¿eh? ¿Qué cosa? No, pues la verdad estos tres años han sido... Habla de ellos, a mí no me pides Igual No me ponen de pies, dejadme, va Es que estos tres años han sido, la verdad Una locura Conoce un montón de gente Han pasado un montón de cosas Y Al final creo que quedamos los Los mejores No sé No sé Es que es un Bueno, me están muy pocas palabras Que los quiero mucho y ojalá Pero sigamos viendo los Ya ¡Vamos! ¡Vamos ya! No, me muero el último día Bueno Pues, o sea, después de estos Treinta, no se va a decir Después de esos tres años Aparte que empezamos siendo Veinti y veintidós Pero como dijo mi compañero Nicolás de Castro Hemos acabado siendo Los que somos más Como Las personas con quien Yo personalmente He cogido más cariño En plan, todos siempre Nos hemos tratado con respeto Nos hemos tratado con igualdad Que todos éramos iguales Y eso es algo muy importante Que nadie era como Superior a nadie Nadie se creía mejor que nadie Y eso es algo que aprecio mucho Porque Y ha pasado que anteriormente Hemos tenido compañeros Que a veces sí que sucedía eso Y ha sido como un honor Y estoy muy orgulloso de este grupo Por cómo hemos acabado llevando El tercer trimestre Cómo hemos sobrepuesto Todas las dificultades Y hemos puesto toda la parte Y nos hemos esforzado Para seguir adelante Y ser No sé Que nos sentimos orgullosos Nosotros mismos Porque Hemos hecho mucho trabajo Hemos hecho mucho trabajo Desde el primer curso Y estoy muy feliz De haberlos conocido Y de Espero verlos Muchísimo Muchísimo más A ver ¿Pero hay un escalón? Sí Sí, sí Pero da igual Vuestro grupo de las cosas Como ya la gana Nada Yo os lo quiero decir Que aunque soy muy pesada Siempre En que vamos fatal Que no llegamos Y que no trabajamos Que realmente Soy súper majos todos Y creo que es el mejor grupo Que me podría haber tocado Y Que os deseo mejor Ya sea Como actores Actrices O en otras cosas Que la vida cambia mucho Pero sobre todo Hay que hacerlo todo Con ilusión Y ya está A ver A ver Sí La primera Se me puede perder la escala Vale Pues Yo le quiero agradecer a Andrés Porque aunque Tenga este Maneras en las de Chicos No les puedo ayudar Siempre nos ha ayudado Y que Que bueno Aunque yo empecé Con otro grupo Me agrada Y creo que lo volvería a hacer Dejaría un año de por medio Para poder estar con ustedes Aplausos Bueno yo Quiero sobre todo Agradecer a Andrés Por toda la paciencia Que nos ha tenido siempre A mis compañeros Pues porque A pesar de Los tres Años que han pasado Y que nos hemos quedado seis Contando a Kike Que no está aquí Pobre Siete Momentos increíbles Con todos vosotros Han sido tres años maravillosos Y encima me he llevado Mucho más De lo que Quería llevarme Y de verdad que Espero que nos vaya bien a todos Y que consigamos los objetivos Que tenemos Para nosotros mismos Ha sido un placer Bueno yo quiero dar las gracias A todo el grupo A Andrés también Porque hemos sido muy pesados Yo sé que me he quejado mucho Pero al final Yo he tenido muchas veces Muchas dudas De quedarme Irme Y al final Me he quedado Yo creo que con el grupo Porque al final Lo que es más importante Es tener gente En la que tú te vayas a sentir Seguro Porque esto no es fácil Y creo que Aquí no ha habido Egos Y que todo el mundo Siempre ha tenido Mucha empatía Y ha intentado ayudar A los demás Y que yo eso No lo cambio Y por eso me he quedado aquí Y como aquí es que el último día Yo estoy muy orgullosa De todos y todas Y estoy muy orgullosa De estos tres años Bueno ni que decir Tiene que Que con Plot Seguirá abierto O sea que esta es vuestra casa Para lo que necesitéis Aquí estamos No cambiamos de sitio Así que Que bueno Nada Pues si os parece Lo vamos a desayunar ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡No se pasa! 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 ¡No se pasa!